Hola, buenos días, mis Curlys. Cuánto tiempo sin veros. Sí, estoy aquí. Estoy preparando cosas, estoy activando la página, estoy mejorando muchas más cosas para que puedas disfrutar más del producto, ¿vale? Ya sabes que mi nombre es Carmen Mangel, soy la fundadora de CurlyMangel.com, que ahora es CurlyMangel.org, porque tengo una pequeña incidencia que me la están suficionando, pero si vais y pones CurlyMangel o CurlyMangel.com, os va a llevar directamente a CurlyMangel.org, ¿vale? ¿De acuerdo? O CurlyMangel Wordpress o va a llevar a CurlyMangel.org, así que va a ir a la página web, vayáis por donde vayáis, ¿vale? Hoy voy a hablar de los cepillos, pero antes de eso voy a recordarles que ya estamos, o sea, el estado de alarma se acaba, ya podemos volver a movernos en las provincias, ya se acabó lo que es la diferenciación de horario, se puede salir, puedes ir al restaurante, puedes ir a las terrazas, ¿vale? Pero hay que evitar ir a lugares que haya mucha aglomeración, excepto lo que es lo recomendado, ¿vale? Y luego es muy importante siempre poner la mascarilla, siempre, 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 y guardar las distancias, ¿de acuerdo? Es muy importante porque a pesar de que ya volvemos a nueva normalidad, el virus sigue aquí omnipresente, omnipotente, o sea, aquí tenemos que seguir cuidándonos muchísimo. Entonces, iba a hablar hoy de una mascarilla que me iba a poner en el pelo porque me pienso hacer un estilo protector dentro de unos días, pero ya hablaremos de eso y lo que voy a hablar es de los cepillos, ¿vale? De los cepillos y peines que he utilizado yo y que me han ido bien. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque a raíz de lo que es, tenemos que recuperar lo que es nuestro amor al cabello natural, de todas las mujeres, ¿no? Hay mujeres pues que lo lucen más, hay mujeres que lo lucen menos, hay mujeres que recurren al estilo protector para cuidárselo y en verano pues está súper hermoso y lo lucen y otras que pues simplemente da la hora de ir a trabajar, pues se pone un estilo protector y cuando no tienen que ir a trabajar, se ponen, llevan su pelo natural. Pero bueno, da igual cómo lo lucas, en cuándo lo lucas, lo más importante es que tú te lo cuides, ¿de acuerdo? Y a raíz de que ese movimiento, que no es un movimiento que si no, es una cosa que siempre ha estado ahí metida para nosotras y que al final ha llegado para quedarse el amor a nuestro cabello natural, que no tiene época, la verdad. Nacemos con este cabello así que no puede ser algo transitorio, es algo que está ahí siempre inherente, ¿vale? Entonces, hay muchas firmas que están sumando lo que está a cuidar nuestro cabello natural, unas porque realmente lo conocen de verdad, conocen nuestros ritos, saben cómo funcionan, cómo se mueven, cómo respiran y otras simplemente porque están sumando al carro de lo que da dinero, porque cada persona es libre de hacer lo que le da la hora, ¿vale? En este caso, hay mucha gente que se ha acusado a hacer productos, ha puesto a hacer peines, cepillos y todo, bueno, se supone que para nosotras, ¿no? ¿Vale? Pero hay muchas de esas personas que realmente no saben lo que nos funciona, sino que están ahí pues por el dinero, ¿no? Que yo no he creído a nadie, que no tiene derecho a ganarse la vida como piensa que tiene que hacerlo. Entonces, lo que yo voy a hacer sí que es explicar y hablaros sobre unos cepillos que he utilizado en estos días, ¿vale? Bueno, desde hace un tiempo y vamos a hablar de ello muy rápido. Entonces, vamos a empezar por los más clásicos que todos conocen, que es este. Este es el típico cepillo afro de toda la vida, ¿vale? Actualizado, ¿ok? Sabéis que, por ejemplo, los clavos que iban a los africanos y los clavos africanos que fueron llevados a lo que es a Estados Unidos ya utilizaron este tipo de peina porque lo exportaron de África, ¿vale? Entonces, estaba hecho de madera, a veces de hueso de marfil, muchos de ellos están muy elaborados, están presentes joyas porque estaban ornamentados, muchos de ellos estaban tallados en marfil, con cabezas, con caras de las mujeres. Era un recuerdo bonito para llevar, ¿de acuerdo? Luego se pasó a lo que es el típico de plástico y el resto era metal. Yo no lo veo mucho ya en el mercado porque a mí prácticamente no me llevaba a usar mucho porque me parecía que a veces me partía el pelo. Después de esto se pasó lo que es al de plástico, que era solamente una hilera que todavía se vende. Y a alguien se le ocurrió que, jo, ¿por qué no hace dos hileras? Porque nuestro pelo, como es como enredadera, para que pudiera meterse mejor y peinarse mejor. Y ese es el peine, digamos, más actualizado del típico peine afro. Ya ves tú todo lo que ha recorrido, ¿no? De un continente alto. A mí especialmente me gusta, pero no para peinar mi pelo largo, sino para pelo corto. Pelo corto rizado. Funciona muy bien porque si es solamente un pelo largo afro, hasta que llega al final se va a partir el cabello. Entonces, yo lo recomiendo para personas que tengan el pelo largo, rizado, o por lo menos hacer así. Yo no lo recomiendo. Si tienes el pelo corto y afro, sí. Sí lo puedes hacer, ¿vale? Es un buen peine para el cabello afro corto, ¿vale? Pero nunca meter así y estirar porque se va a partir del pelo. Luego tenemos este. Este me encanta. Este lo utilizo yo simplemente para lo que es las puntas. Nunca lo utilizo para lo que es, a ver, o sea, desenredar a lo largo, ¿vale? Porque me di cuenta que se me enganchaba mucho el pelo y se me rompía. Entonces, yo lo utilizo cuando yo me he desenredado el pelo con los dedos bien, con la cremita. Yo me cojo el pelo y en las puntas es donde yo le doy, ¿vale? Este es muy bien para desenredar las puntas. Y si tienes el pelo no te está rizado como yo y te funciona, también lo puedes utilizar, ¿vale? Es un buen peine. Es el mismo modelo que hice de doble línea, ¿vale? Y funciona bien. Pero tienes que comprobar si en tu pelo funciona porque hay muchos peines que depende del rizo que tú tengas, sea funcionar o no. Por eso utilizo simplemente para las puntas. Tienes este. Este es uno que me dice aquí. Tienes últimas adquisiciones que me gustó mucho porque cuando me desenredo el pelo, está muy separado. Disculpadme que tiene pelo. Está separado, ¿vale? Y lo utilizo cuando mi pelo está muy monjado, con mucha crema y lo utilizo para desenredarme el cabello. Cojo mi pelo y lo desenredo poco a poco desde las puntas hasta el final, ¿vale? Lo que me gusta es que tiene estos agujeros por lo que la crema no se te queda ahí pegada en el cepillo. Es muy fácil de limpiar y luego lo guardas y ya está. Los pros es lo que te digo. Fácil de limpiar. Tienes los agujeros. Los contra. No lo hagas, no lo utilices nunca en pelo seco. Nunca, 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 nunca porque te va a partir el pelo, ¿vale? Te va a partir el pelo. Si tienes el pelo liso, sí, porque te lo va a dejar más liso, ¿vale? Pero si lo tienes rizado, nunca lo hagas, ¿ok? Es importante. Entonces, yo lo utilizo ya siempre cuando ya mi pelo tiene muchísima crema, ¿vale? Pero yo cojo mechones pequeñitos, pequeñitos para que pasen por aquí, ¿vale? Esa es otra. Me gustan por todo si tienen agujeritos porque los puedes colgar, ¿vale? Un cepillo que he descartado totalmente y que yo lo utilizaba cuando era más joven porque pensaba que al ceñito le iba a quedar más liso, pero al final es que no, se cortaba. Entonces, es este. Yo este cepillo no te lo recomiendo si tienes el pelo rizado. O sea, ni ruletes ni mojado ni seco. Este cepillo para gente con el pelo liso, ¿vale? Porque tiene, aunque tiene esas fundas, supone que debería, pues, alisar y todo esto. No, no. Este cepillo yo lo descarto totalmente, ¿vale? Porque cuando lo metes se enreda en el pelo, se queda el pelo encruzado aquí y para nuestro pelo no sirve, ¿vale? Sirve si tienes el pelo liso. O sea, yo no lo utilizaría. Ahora, esta es última adquisición que ya me habéis visto. Este es el track. Me he comprado este, que es de la marca Brume. Bueno, tengo que decir que no me hace, o sea, no me están pagando nada por hacer este, por mencionarles, ¿vale? Pero quiero que conozcáis la marca porque se supone que es para pelo liso, corto, rizado, ondulado, ¿vale? Pueden varias mujeres aquí. Os voy a contar mi impresión, ¿vale? Punto número uno. No lo utilices con el pelo, seco. Es súper importante. Punto número dos. Utilizarlo para desenredar cuando el pelo está muy mojado también, ¿vale? Y empezarlo siempre desde las puntas hacia arriba, ¿vale? Es lo que yo lo veo. Punto número tres. Está bien porque es plano por dentro, ¿vale? Es plano, entonces, si se cae crema, si se queda crema por dentro, lo puedes limpiar bien con un cepillo o pasarle lo que es la ducha, el agua a presión. Entonces, se limpia muy bien lo que es la crema, ¿vale? Eso es lo que me gusta de cepillo. Luego, tiene varios, si puedes fijar, tiene varias alturas, ¿vale? Lo cual está bien porque para desenredar. Desenreda lo que es la primera parte del pelo, cuando ya es desenredada, pasa a la parte segunda, lo cual está bien. Pero, como siempre os digo, a mí, cualquier cepillo que yo os he explicado que os guste, nunca lo utilicéis con el pelo seco, ¿vale? También, ¿para qué utilicéis este cepillo? Pues, después de ponerme, recogerme el pelo, pues, para darme un poquito en las zonas, ¿vale? Ya está, ¿no? Solamente en la zona porque lo que hace es que aplana muy bien el pelo. Pero no lo utilicéis con el pelo seco. Ninguno de los cepillos que yo os he explicado, ni este, ni este, ni este, ni este, nunca utilicéis lo que es con el pelo, el pelo seco, ¿vale? Siempre desenredar con el pelo monjado. Siempre, siempre, siempre. Y luego ya, cuando ya el pelo ya vais a peinar y tal, siempre que esté ya, que tenga su cremita, su protección, para que no se rompa el cabello. Nuestro pelo se trata mejor cuando está un poco humero. ¿Qué os voy a contar de estos cepillos? Sí, vale. Cuando elegáis un cepillo, tenéis que elegirlo según vuestra textura de pelo, según vuestro rizo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor a mí lo que me funciona, a ustedes no les funciona. Entonces, hay que tener cuidado a elegir un cepillo. No necesitas tener todos estos. Lo que pasa, yo solo los tengo porque los he ido comprando y acumulando. Además, cuando llegué a casa, mi madre no sabía que ya tenía algunos peines aquí. Vale, no. Yo lo que os recomendaría simplemente es tener un cepillo, pues, para desenredar, como este. Hay otro que es mucho más pequeñito, que desenredar y que solo tiene una hilera. Que tuvieras uno de estos, bueno, y luego quizás otro de estos, ¿vale? Así yo os recomendaría. O que tengáis, por ejemplo, para si tienes mucho pelo, este y luego pues un cepillo como este, por ejemplo, ¿vale? O sea, con que tengáis dos cepillos, o sea, un peine y un cepillo, desenredar es suficiente. No hace falta que acumuléis ahí un montón de cosas en lo que es en el baño, ¿vale? Y eso es lo que os tengo que explicar hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Me estoy haciendo, voy a hacer un estilo protector. Antes de hacer un estilo protector, lo que me voy a poner es esta crema, que es una Smooth Slay, que es de PS, es una firma, es una marca de Primar, ¿vale? Que yo me he comprado. Es una mascarilla que supone que es un tratamiento, mascarilla para el cabello, que tiene teratina, ¿vale? Y qué más. Y creo que, bueno, utiliza el lisante, pero bueno, yo lo utilizo para que se me quede el pelo suave, ¿vale? Para que no tenga descresamiento y para que me nutra, para antes de hacerme lo que es el estilo protector que me voy a hacer. Ya cuando me llega lo que es parción de este protector, la extensión, ya os lo explicaré. Ya utilizaremos esto y veremos cómo funciona, ¿de acuerdo? Pero eso será en el próximo vídeo. Y espero que cuando ya me veáis, ya me veáis ya con mi súper estilo protector. Y nada, un besito y recordad que os voy a poner este link en lo que es en la página, en el video YouTube, ¿vale? Vale, un besito, hasta luego, chao. Gracias. 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 Gracias.